De latinos al día 411p y felicitan a nuestros ciberfanáticos que están de cumpleaños hoy. Claro que sí, vamos a ver quién empieza esa lista de cumpleañeros. A ver, a ver, a ver, a ver. Y el primer cumpleaños es Jordi Frías. Pero con un cumpleaños muy cálido, eso sí. Felicidades para ti, Jordi. También está de cumpleaños R.J. Hoeft. ¡Congratulaciones! Pero también nuestras felicitaciones van directamente hasta la preciosísima Jessica Antunes. Felicidades para ti, Jessica. También Matt Bernhardt está de happy birthday to you, Matt. ¡Ay, y también! ¡Ay, qué linda! Tú sabes que Eloisa Paz de Tondi, una gran amiga maracucha de Venezuela. Felicidades para ti también, Erika Lamadrid. ¡Ay, Erika, felicidades! Ana Rosa Gobea. Esa es nuestra próxima felicitada. Ojo, oye. Porque esta foto de Ana Rosa. Ana Rosa, tú eres amiga de Ricky Martin. Vente para acá, que te vamos a entrevistar. También Damon Sleacher está de happy birthday. Así es. Y nuestra última telefanática, Dubra Quintera, que está en negativo, pero en positivo de cumpleaños. Así que para todos, feliz cumpleaños. Recuerden que caso de un accidente, después de llamar al 911, deben comunicarse con el 1-800-411-PAIN, 1-800-411-7246.